Me enamoré, por teléfono, dime si puedes enfriar Me enamoré, por teléfono, solo una noche De hablar contigo, me enamoré Por teléfono, solo una noche De hablar contigo, hablando por teléfono Me enamoré contigo, dime si es real lo que siento en mi corazón Acuentado en mi cama, con lágrimas en mi cara Triste llorando como un tonto Por favor dime que hiciste, sin ti yo estoy bien triste No sé que voy a hacer si tu no estás conmigo Conmigo, conmigo Porque me enamoré contigo Me enamoré, por teléfono, solo una noche De hablar contigo, me enamoré, por teléfono, solo una noche Voy a hablar contigo, voy a hablar contigo Me enamoré, por teléfono, solo una noche Voy a hablar contigo, me enamoré, por teléfono, solo una noche Voy a hablar contigo, voy a hablar contigo Me enamoré, me enamoré, me enamoré contigo Me enamoré, me enamoré contigo Me enamoré, me enamoré, me enamoré contigo Me enamoré, me enamoré contigo Me enamoré, me enamoré contigo Me enamoré contigo, me enamoré contigo Me enamoré contigo, me enamoré contigo Aleluya